La Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad lanzaron de manera conjunta la Tecnicatura Universitaria en Planificación y Administración Estatal. Íntegramente a distancia, está destinada a trabajadores de los municipios de Huelehuaychú, Crespo, General Ramírez y Federal. La propuesta fue a través del municipio de la ciudad de Crespo. Yo soy una empleada administrativa de carrera, hace muchos años que estoy allí, nos convocaron y me despertó un poquito la curiosidad. Soy empleada secretaria administrativa en el municipio de Federal. Fue propuesto por los directivos, la verdad que nos sorprendió, fue una linda sorpresa porque para los que no conocíamos y no teníamos la oportunidad, siempre estábamos con ese miedo y ahora que se nos abrió esta puerta, la verdad que gracias a los directivos que nos dan esta oportunidad todos. Nosotros venimos por un convenio de la municipalidad del Intendente Martín Piaggio, pero nosotros en mi caso particular junto a un grupo de compañeros pertenecemos a otra dependencia que es el Hospital Centenario de Huelehuaychú. Un grupo de compañeros nuestros lo hemos aprovechado para poder ocupar esta oportunidad. Bueno, desde el municipio nos proponen la carrera, cursarla, no solamente a la subsecretaría de nosotros, sino también a otras áreas como el área de rentas, de atención al vecino y obviamente que fue aceptada la propuesta, nos pareció muy interesante. Hay muchísimas expectativas, muchas ilusiones, así que bueno, esperando el cursado y encarar esta carrera nueva. Trabajo acá en la Facultad de Trabajo Social de Ordenanza, tengo la expectativa de poder empezar la carrera, es una muy buena ventaja, sobre todo para la gente también que trabaja, que vive lejos, que no tiene una facultad cerca también, la verdad que es una oferta muy oportuna y muy ventajosa. Cuando terminé en mi secundaria, a mí me costó mucho adaptarme a la vida de la facultad, de la universidad. Entonces, cuando aparece esta propuesta, me pareció genial, porque al ser totalmente a distancia, virtual y demás, es como que a determinadas edades, a algunas personas nos puede llegar a costar menos la adaptación y nos va a permitir estudiar en nuestros tiempos, porque todos tenemos una carga de responsabilidades que tal vez los más jóvenes pueden dedicarle muchísimas horas. Es una modalidad sumamente nueva para todos nosotros, si bien en lo personal ya hice una carrera universitaria, pero nunca he hecho una a distancia de manera virtual, así que va a ser algo sumamente nuevo y novedoso. Y la verdad que para nosotros que tenemos tiempos totalmente distintos, por laburos, por cuestiones familiares, va a ser algo más que atractivo y bueno, y favorable. La propuesta es muy buena, yo en realidad ya soy una persona, digamos, adulta, tengo 51 años, estoy casado, tengo dos hijas y es una modalidad que me ayuda mucho a poder estudiar. Independientemente de eso, yo hace 4 o 5 años estudié en el profesorado de Gualeguaychú, me recibí de profesorado de Ciencias Políticas, pero necesitaba algo para progresar a nivel laboral. Y esta propuesta es muy buena desde el punto de vista que nos va a permitir poder hacer carrera dentro del Estado, ¿no es cierto? Yo hace tiempo que terminé, no tuve la oportunidad de seguir estudiando, porque tuve a mis chicos y por un montón de cosas, y hoy es como un trampolín para seguir estudiando, y la verdad que es una oportunidad para muchos que no podemos dejar nuestros hogares y venir. Uno, cuando trabaja en la administración pública, siempre aporta algo a su lugar de trabajo. Lógicamente, una cosa es aportar con el sentido común, y otra cosa es aportar con conocimientos. Y aún cuando no llegue tal vez a desarrollar estos conocimientos, a aportar estos conocimientos en mi lugar de trabajo, siempre existe la posibilidad de ayudar a alguien que sí esté en ese lugar, que no haya llegado, no haya querido, no tuvo la posibilidad de transmitirle ese conocimiento. Tenemos muchas ganas, ya te digo, muchas ganas de seguir aprendiendo, aprender siempre es bueno. Cuando estás en la administración pública, te sirve un montón, porque le podés dar más información a la gente. Al saber más uno, podés brindar más en todos los aspectos. Es un aprendizaje más, amplía el campo del conocimiento, en esto que tiene que ver con la cuestión estatal, la organización, con la planificación, nos va a aportar muchísimos conocimientos en este aspecto, así que una cuestión más para aprender. La expectativa, junto con la de mi compañero, por lo que hemos estado charlando, es muy buena, la carrera es interesante, estuvimos viendo la propuesta, con la coordinadora. A su vez, estamos formando un lindo grupo, somos como 10 personas de cada dependencia que vamos a estudiar, eso hace que nos reunamos, trabajemos en equipo, intercambiamos ideas, y a su vez después lo podamos aplicar en las áreas administrativas de cada dependencia, digamos. Estoy más que agradecido con la institución, la verdad que cuando me ofrecieron la carrera para estudiarla, la verdad que no pensé ni dos segundos en decir que sí, y voy a poner toda mi voluntad e iniciativa para terminarla, y para recibirme. Son muchas las expectativas, más que nada porque el grupo es nuevo, son compañeros de trabajo, así que son muchísimas las expectativas, y vamos a ver que cuando arranque el cursado, a ver qué es lo que pasa. Si bien tengo muy pocos años por delante para llegar a desarrollar esta carrera en ese lugar, me parece que el saber no ocupa lugar, y no engorda.